Buenas Escuchame Hola Buenas Usted me esta oyendo No oigo Vende tu tele Carajo Y esta palabrota Cine Latino Necesito que le eches un ojo Estrenos Que gran noticia Todos los días Excelente Cine Latino Que media drama Las 24 horas del día Esto hay que celebrarlo Cine, cine, cine Wow Hola Quiero hacerte una propuesta Veamos Cine Latino Ya voy, ya voy Película Si Ganadora Disculpen Si, si, si Cine Latino Follow me En Facebook Twitter Cine Latino Cine Latino Tu que miras Cine Latino Que, que? Se ha quedado sin palabras Repito Si, si, si Cine Latino Repito Ya esta bueno que se me enfría la sopa Cine Latino Tu cine, tu historia Ahora ya lo sabe Hola Cine Latino Yo soy Manolo Cardona Y este es tu cine Y esta es mi historia Para todos los que amamos el cine Para todos los que nos dedicamos al cine Para ustedes amigos de Cine Latino Cine Latino Es un cine mexicano Para ustedes Latinos Hola chicos, yo soy Bárbara Mori Saludos a todo el público de Cine Latino Y gracias por seguir nuestras películas A toda la gente de Cine Latino Soy Fernanda Castillo Hola que tal amigos Soy Tenochi Huerta Familia querida de Cine Latino Ahí los veo Seguidores fervientes de Cine Latino Un abrazo de Joaquín Concio Un beso, un abrazo Un gran saludo Cine Latino Ahí me ven En Cine Latino Vean En Cine Latino Apoyen al cine latinoamericano Cine Latino Me gusta